...daron fríos con el anuncio de la muerte de la leyenda estadounidense Tina Turner, quien conquistó al mundo con su torrente de voz dolida y hambrienta, unas actuaciones en vivo en las que parecía que el escenario iba a arder, y con su icónica imagen, vestida con un ligero traje, largas piernas elevadas sobre tacones y una melena felina. Tina triunfó durante los años 60 en un dúo musical formado junto a su esposo Ike Turner, pero aquel matrimonio fue un abismo de maltrato y violencia del que milagrosamente logró escapar.